Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 9 de Agosto Voz de Jehová sobre las aguas Truena el Dios de gloria Jehová sobre las muchas aguas Salmos 29, versículo 3 Lo que me maravilla y hasta cierto punto me divierte Es cuando alguien ejerce algo de poder Y hay gente a la que le encanta mostrar su poder Puedes verlo muchas veces en los políticos Y me temo que hasta cierto punto se ve también en la iglesia Más allá de cuánto poder tenga una persona Siempre habrá otra que la supere En cuanto a Dios, sucede todo lo contrario Si tuviera todo el poder, excepto un poquito Y alguien tuviera un poquito de poder Al que Dios no pudiera acceder Entonces Dios no sería todopoderoso No podríamos decir que este Dios tiene poder infinito Porque no sería un poder ilimitado Sino casi infinito El hecho de que le faltara un poco a Dios Lo descalificaría como ser todopoderoso Veo algunos hombres que ambicionan el poder Y me resulta divertido Pero cuando pienso en Dios y en su poder En mi corazón surgen olas de alabanza y adoración Inco mi rodilla ante aquel que es todopoderoso Sabiendo que detrás de su poder Está el amor sin límites por mí Dios nunca intenta engañarme Para escatimar su poder o su autoridad No importa cuánto poder necesite yo de Dios Jamás lo agotaré En la más mínima medida Dios da más gracia cuando aumenta las cargas Y envía más fuerzas Cuando mayor sea el esfuerzo A mayores aflicciones Mayor misericordia Si las pruebas son muchas Mayor es la paz Eni Flint Oremos Querido Padre Hay momentos en que llego al punto en que me agoto Y luego pienso En los inacabables recursos de tu gracia Te alabo por tu verdad En el precioso nombre del Señor Jesús Mi Salvador Amén 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 Amén